Bien, para recibirte a vos, Diego Ruete, ¡bienvenido! ¿Que estoy loco? Conocen tus gustos. Viene ahí. Es importante el tema de... Uy, hablando de gustos, mirá. ¿Te gusta poner música cuando vas cocinando? Claro, claro, claro. Igual la experta en eso es mi mujer. Todas las playlists las hace ella. Así como el libro, ¿no? Así como el libro. Que aunque no está ahí, ella está ahí. Está acá, muy presente. Oye, aparte sí, ya acá, donde aparece tu foto y aparece todo un prólogo, digamos, aparece su nombre. Pero me quiero detener en esto, ¿no? La transformación educativa empieza en la cocina. ¿Es tal cual? Y es una grandísima oportunidad que durante años vinimos desperdiciando. Algo que hacemos naturalmente, con suerte, hasta cuatro veces al día, ¿no? Que es alimentarnos. ¿Por qué no aprovechar esa instancia, no solo en casa, sino en las instituciones educativas, para darle un valor agregado? Algo de educativamente concreto, ¿no? Con las manos en la masa. Ahora, Diego, como vos decís, perdimos oportunidades. Porque durante muchos años se instaló la educación del congelado, ¿no? Del niño, no, vos andá a mirar la tele y yo me encargo. Y como que se perdió eso de la cocina entre todos, del hogar. Bueno, de todo eso habla el libro, ¿no? De algo que se fue perdiendo, que se fue dejando de lado por un tema de la inmediatez de la vida y de las necesidades, postergando prioridades que nosotros creemos ayudan. No solo en la salud física, sino en la salud vincular, la de la familia, la de lograr momentos de fortalecimiento del vínculo, a través de algo tan interesante, divertido, mágico, como lo es la cocina para los niños, ¿no? Y ahora cuando escuchás esa frase de no tengo tiempo, ¿es una excusa? Y no tengo tiempo, hay una frase en el libro que dice que tenemos mucho tiempo para nuestros outfits, para vestirnos y para eso, pero no para ver lo que consumimos, los alimentos que nos ponemos adentro nuestro. Creo que es una inversión, es una inversión en la familia y es una inversión en el futuro. Y si lo pensamos educativamente a nivel estatal, es una inversión en salud. Si a los niños les enseñamos de dónde salen los alimentos, cómo se procesan para ser convertidos en algo que nos va a nutrir, creo que estamos ahorrando también en salud, los números hablan, los índices de obesidad, de sobrepeso. Hay una malnutrición, ya no es el tema global, ya no es el hambre, sino la malnutrición. Estamos alimentándonos mal y estamos, de todo eso habla el libro, estamos buscando en comer, yo hago esta diferencia entre lo que es comer y alimentarnos. Comer, comemos todos los días, pero nos alimentamos. Nosotros consideramos que la alimentación está, hacemos hincapié en el consumo de vegetales, de vegetales crudos. En el libro participa un nutricionista que nos avala de alguna forma desde el punto de vista profesional. Nosotros no somos nutricionistas, muchas veces nos consultan datos o métodos en los que no nos podemos meter porque no somos nutricionistas, para eso están ellos. pero sí los podemos estimular a llevar a los niños a la cocina, invitarlos a ser parte. Y siempre digo esta frase recurrente que es, cocinar con nuestros hijos es un regalo para nuestros nietos, porque se va a repetir. Y así te pasó a vos cuando eras chico, ¿cómo empieza el amor ese por la cocina? Bueno, yo siempre cuento una anécdota de mi madre, me odia por esto. Ella cocina bien, bastante bien, se ha ido superando, pero tuvimos etapas en nuestra vida que era reiterado el plato, por un tema de solucionarlo también, ¿no? Y no era comida comprada, era algo que hacía ella, pero eran hamburguesas con ensalada, semanas corridas de hamburguesas con ensalada, semanas corridas en invierno de polenta. Y la polenta sí era algo que no le quedaba muy bien, era algo bastante sólido. Y yo me preguntaba, ¿esto se tiene que poder hacer de otra manera? Y ya de chico ya me metía en la cocina con el libro del Crandon, estaba ahí investigando, experimentando. Y después de estudiar para educador preescolar, dije, bueno, voy a estudiar cocina. Y estudiando cocina, terminando de estudiar cocina, ya metido así, de frente en el mundo de la gastronomía. Uno o dos años después descubrí esto que dije, che, pero si combino estas dos cosas que tanto me gustan en algo que no existe y que puede ser bueno. Y así surge la educocina. Que ahora tengo que aclararlo, Edu viene de educación. ¿A qué cámara le estoy hablando? No es por Eduardo. No es por Eduardo, Edu es de educación a través de la cocina. A veces me dicen, che, Eduardo y... ¿Eduardo? No, no, Diego, Diego. ¿Cómo fue esa primera propuesta? Porque como decías, no existía en nuestro país. Y no sé, a la primera institución, a la primera persona que le contaste, le estás loco, esto es inviante. No, porque yo ya, cuando... Después de cocinar profesionalmente, vivía en José Ignacio, trabajaba allá. Durante el año el restaurante cerraba entre semanas y yo trabajaba como educador en una institución privada allá en Punta del Este. Cuando vuelvo a Montevideo, me voy de viaje con Inés, con mi esposa, nos vamos de viaje a Europa, pasamos un año allá. Y cuando volvemos, yo no vuelvo a trabajar directamente en la cocina, vuelvo a la educación. Porque en la cocina no había un espacio rentable para salir adelante. Y la educación ya era algo que dominaba perfectamente. Y me meto en la... Y ya empiezo a construir una huerta en esta institución donde trabajaba y a cocinar con los elementos que cosechábamos de la huerta. Y varios niños querían seguir cocinando. Y les dije, bueno, vengan a mi casa después, un día por semana después del colegio, y cocinamos. Eran cinco, seis niños. Y las redes sociales, que hace ya 15 años fueron grandes favorecedoras de esto, compartir una foto. Y, ay, mi sobrino, le va a gustar ir a cocinar. Y estratégicamente, yo que trabajaba en otro colegio, pasé a trabajar en otro colegio, dije, voy a invitar a una institución educativa a participar de esto. Los invité a un colegio privado. Y... foto. Arriba. Y, ah, otra. Che, ¿cómo es eso de las instituciones visitando un taller de Educocina? Ay, ¿cuánto cuesta? Y bueno, ahí empezaron a surgir instituciones educativas que encontraban en la Educocina una salida didáctica. En vez de ir a la fábrica de alfajores, podían ir a Educocina a plantar una semilla, a cosechar vegetales, porque tenemos una huerta ahí en nuestro espacio, y a procesarlos para luego merendarlo. ¿Y cómo están los niños? Jugando, divirtiéndose, ¿no? Y educándose, además. Y es un desafío... ¿Tenés que sacarlo de la pantalla para empezar y...? Bueno, cuando llegan a nuestro espacio, no, 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 por supuesto que no hay pantalla, ¿no? Y todo sucede tan dinámicamente, es un desafío darles un cuchillo para ellos. Muchos dicen, mi mamá no me deja usar cuchillos. Mi amor. Y bueno, pero tu mamá te mandó acá, y acá sí, te vamos a dar este cuchillo. Y por supuesto que tengo muchos tipos de cuchillos diferentes. A los niños que no conozco, les damos un cuchillo que... Hay que hacer un gran esfuerzo motriz para cortar esa zanahoria o esa calabaza. Esfuerzo que también les da... Motricidad fina. Claro, la motricidad fina igual. Porque hay niños que no tienen la menor idea qué fuerza hay que hacer para romper un huevo, porque nunca los invitaron. Niños, te estoy hablando de 8, 9, 10 años, que no los hicieron participar de esto. Entonces, hacerlos participar, darles esto, es autoestima, es autonomía. Son herramientas que luego le vas a dar un cuchillo que sí es peligroso y ya lo van a saber manipular. Ahí los ven en imágenes. Mirá la atención, mirá los rostros. Y siempre con muchos colores así, tiniendo las masas de colores diferentes a través de vegetales, no de colorantes. Y aparte los niños tienen un tema con el color verde, el color de la remoledad, que ahí está como que hay, no, no. Pero en este caso, ese es el pan de Hulk, por ejemplo. ¡Ay, qué verdad! Y muchas recetas, muchas recetas tienen una historia detrás. Tenemos unos personajes que nos acompañan. Últimamente estamos con el equipo, con Martín, que es uno de los chicos que trabaja con nosotros. Estamos creando unos personajes en base a vegetales. Hay unas fotos muy lindas que subí a las redes sociales sobre la choclesa de Vol, que es una señora, de hecho, a partirla, ¿viste? ¿Cómo se llama? El cangrebolla. Está el raturón, que es un boñato tiburón, mezcla con ratón. Y todos esos son personajes que aparecen y ese día se come cebolla, se come boñato, se come calabaza. ¿Digo, ven el teatro con las personas? Y bueno, tuvimos alguna invitación para hacer vacaciones de julio con algún tipo de espectáculo gastronómico. Bueno, está. No me rayé los muebles. Quizás lo sufre Carzolio, que vive al lado de casa, cuando agarro la batería de mi hija, que es la batería de mi hija. Capaz que lo sufre Carzolio. No me ha dicho nada. Capaz que no sabía que era yo. Diego, te quería preguntar. Hace, bueno, yo soy papá hace cinco años, ¿no? Sí. Y veo en los carnets de pediatría que tienen gráficas. Vos hoy hablabas de la obesidad infantil. Y tienen gráficas, ¿viste? Que hay de acuerdo a la complexión física del niño, la edad, la altura. Tiene que ir por determinada línea. La famosa línea verde, ¿no? El percentil. El percentil. Ahí va, totalmente. ¿Vos creés que desde la pediatría, o desde la medicina, mejor dicho, se está trabajando mucho más que antes en el tema del cuidado de las comidas y en el estar así pendiente de eso? Y yo creo que hay un cambio, no solo desde el ámbito médico, sino desde la sociedad toda, de tener en cuenta un cambio en la alimentación. Creo que quienes estudian medicina deberían involucrarse bastante más con lo que comemos, porque somos lo que comemos. Y creo que los doctores deberían enfocarse bastante más en la alimentación y no en solucionar, en matar síntomas, ¿sí? Con medicinas. Creo que si la medicina es nuestro alimento, vamos a estar ahorrándonos un montón en salud, como decía hoy, más temprano. Así que sí, creo que la medicina debería estar contemplando la alimentación y también el agua, ¿no? El agua es un tema importantísimo que tenemos que cuidar y tenemos que cuidar. Yo, por ejemplo, tengo un filtro, un purificador, no consumo agua de la canilla. Diego, cuando vas al supermercado, al almacén y empezás a ver determinados productos, las etiquetas y todo, ¿te volvés loco? Porque no podés creer que hay cosas que se vendan así. La lectura de etiquetas es algo que hacemos con los niños y siempre que vamos a una escuela buscamos en la basura un paquete de algo que hayan consumido y empezamos a escribir en el pizarrón los ingredientes, enseñándoles que el que está primero es el que tiene más y el que está último es el que tiene menos y vaya sorpresa se llevan cuando algo que es de chocolate no tiene chocolate. El chocolate es un tremendo alimento, tremendo alimento. Pero lamentablemente casi nada de lo que consumimos acá tiene chocolate. Entonces hablamos de las palabras que tienen más de cinco sílabas, de los alimentos que tienen más de cinco ingredientes. En la mayoría el azúcar está primero, la sal, las grasas. Si no lo tenés en tu casa, este maltodextrina, ¿usás en tu casa para cocinar? No. Los alimentos de verdad no tienen etiquetas. El puerro no. No te dice que es alto en sodio ni alto en azúcar ni nada. Esos son los alimentos de verdad y son los que tratamos de fomentar su consumo. Todo, todo esto está en el libro. En ese libro que tenemos acá. Ese libro. Ahora digo, hay mucha gente que le encantaría de repente tener una huerta y no tiene el espacio suficiente. ¿Se puede en espacios reducidos? Claro, claro, claro. Y si hay niños en casa, mejor todavía. Este, en una macetita. Nosotros tenemos un kit de, vendemos un kit de huerta, ¿sí? Que viene una maceta con semillas, con la tierra, todo, que pueden poner en el borde de una ventana y ver crecer con ellos una planta de apio o una hierba aromática que luego la vamos a usar para ponerle arriba a nuestra ensalada o al churrasquito que nos comimos. Ese es el principio de la magia. Ellos ven que de una semilla brota algo que luego vamos a consumir. Este, es desahuciante pararse frente a 30 niños y preguntarles qué es esto con un apio en la mano, con un puerro, con un... Y que no sepan. Y que no sepan. Y que no sepan. Y que no sepan de dónde salen y cómo crece. Este, los niños urbanos están aún más desconectados porque no es un tema de ellos, es un tema de nuestras generaciones que hemos perdido el contacto con el origen de los alimentos. Fomentarles eso hará que respeten la tierra, que respeten el agua y que respeten su cuerpo. Claro. Este, los niños son agentes de cambio. Y a través de ellos, nuestro mensaje llega a casa, ellos llegan con la recetita, ¿sí? De sopa de calabaza. Ahora, mamá, quiero hacer esta sopa de calabaza. Quiero hacer la que hicimos con Diego, con el equipo. Y mamá se va a tener que poner las pilas y decir, bueno, vamos a hacerla. Y en el libro le damos todas las instrucciones para que no se enloquezca y diga, mi cocina va a terminar hecho un desastre. Claro. Porque siempre hay oportunidad de meter a los niños en la cocina. Y a veces el imaginario colectivo es, ay, pero si yo lo meto en la cocina y me va a hacer un enchastre y tengo que tener cuidado con el horno y cuidado con esto. No, hay que planificarlo, hay que pensar bien en qué parte, según la edad que tiene, puede sernos útil. Y si no me animo a meterlo en la cocina, voy a ir a la feria. Voy a ir al mercado, voy a ir al supermercado. Ese también es otro paseo interesante, ¿no? Ir a la feria y que los niños aprendan a comprar también. Empiecen a identificar. La feria es un lugar mágico también, por los aromas. Y aparte un folclore. Frutilla, frutilla, y barato el zapallito. ¿Cuál es el zapallito? ¿Cuál es el zapallito? A ver, ¿y cuánto está el zapallito? Y también economía, claro. ¿Tres kilos por cien? Ah, ¿entonces cuánto costará el kilo? Claro. Las matemáticas están presentes en la cocina todo el tiempo. Y siempre cuento esto también. En la escuela, a mí, me trataban de enseñar fracciones y yo miraba el pizarrón y decía, ¿de qué me están hablando? ¿Qué es un cuarto más un tercio? ¿De qué me están hablando? Si nosotros usamos la cocina y decimos que esta media taza más esta taza de otra cosa, juntas, las vamos a usar con nuestras manos para preparar algo, yo ya estoy entendiendo que media taza y más media taza forman una taza que un tercio es la tercera parte de algo que voy a usar. Si yo hago y me divierto haciéndolo, aprendo. Ahí es donde se da la educación. Y para eso tenemos a Jimena Fole en el libro escribiendo sobre educación, que es una capa que era mi jefa en una de las instituciones educativas donde trabajaba. Ella es mágister en educación y nos da un soporte teórico a todo lo que nosotros hacemos encontrándole aspectos que nosotros quizás tenemos, lo hacemos naturalmente, pero ella le encuentra como una utilidad superior a todo lo que hacemos. Así que, ese libro. ¡Qué difícil esto! ¡Qué difícil! Diego, antes de que te vayas, queremos saber cómo te sentís todos contra mí. ¿Cómo disfrutás, jugás, te divertís? Un placer. Es muy divertido. Muy divertido. Un equipo alucinante. Nos divertimos mucho haciéndolo. Nos reímos mucho y estamos pendientes. Ahora, cada viernes, cada viernes a las 21 horas después de Telemundo, los esperamos ahí. Hemos pasado vergüenza. Hemos pasado vergüenza. Sí, sí. ¿Habemos descubierto un personaje? ¿No te gusta perder? Sí, te oí hoy tus comentarios, Lucía, sobre mi competitividad. Son muy competitivos. No está mal ser competitivo. Estás jugando con los niños, dices, no, no. Sí, pero esto viene desde antes. No desde que arrancamos el programa. Ya desde antes, cuando sabíamos que estaban en los ensayos generales, en las pruebas. Pero no está mal ser competitivo. Hay dos difíciles. Está jugando, ¿cómo que no? Está bien. Vos eras uno. Era, después se dieron cuenta. No, no, en la previa era tremendo. Lo que pasa es que cada uno tiene saberes ocultos que la gente desconoce. Y bueno, a veces sorprendemos ahí, a veces nos matan. Yo me acuerdo, me equivoqué, y el rey Pelé, dije que era el astro Pelé, y bueno, me toman el pelo en la calle todavía. ¿En serio? ¡Astro! Si no me dicen Edu, me dicen Astro. ¡Astro boy! Bueno, vamos a brindar. ¿Por qué brindás? Antes de brindar, el libro se encuentra en todas las librerías. En todas las librerías. Ya, perfecto. En las mejores. A partir de hoy. A partir de hoy. Este es el primero, salida del horno. Y lo de todos contra mí también aparece acá. Todo aparece ahí. Todo. Salud por los niños. El futuro. Salud. Salud. Gracias, Edito. Gracias, bueno, nos vamos a una pausa. La pausa ya venimos. Aguanta, Aguanta.